¡Corrá, ch**o! Gerard Piqué y esta joven estaban en una localidad. Desde que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación, han circulado un sinfín de rumores acerca de los motivos que habían provocado esta ruptura. Hasta ahora los que han tenido más fuerza señalan que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira con una jovencita. No solamente su entorno quiere protegerla, sino que el jugador también querría protegerla. Esta teoría se ha visto confirmada en múltiples ocasiones. Y más ahora que el jugador catalán fue sorprendido con esta chica, con la cual se le había vinculado desde hace ya varios días. Al parecer, ella fue un punto clave en el deterioro de la relación entre Piqué y Shakira. Eso confirmaría que esta persona es algo más especial de lo que nosotros imaginábamos en un principio. De acuerdo con información difundida por el podcast Mamarazzis, el jugador del Barcelona estuvo a la madrugada de este jueves pasado en una localidad de la costa con esta amiga especial, una joven rubia a quien de momento únicamente aseguran. Su nombre inicia con C. Gerard Piqué y esta joven C estaban en una localidad. Ambas periodistas comentaron que en su auto Piqué se dejó ver con esta chica en una actitud bastante cariñosa. Públicamente, por el momento no se sabe mucho de esta chica, pero en el podcast Mamarazzis aseguran que tienen mucho más detalles sobre ella. Además se mencionó que ella sí trabajaba en el lugar nocturno llamado La Traviesa, pero que por todo este escándalo con Piqué decidió renunciar. Estaban en una actitud, pues, cómplice y cariñosa. De igual manera, las periodistas mencionaron que todo el entorno le está protegiendo, al igual que Piqué. Con sus propias palabras en el podcast también mencionaron. Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para que no los vean juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos. Mañana los dos juntos en el coche del jugador de fútbol en una localidad. La prensa catalana está haciendo muchísimo énfasis en separar la vida privada de Gerard Piqué, junto con su rendimiento futbolístico en el Club Barcelona. Y ahora con su alta exposición mediática, muchas personas están llegando a considerar que mejor Piqué se vaya del Club Barcelona. Más datos, pese a que los tenemos. Sabemos la localidad, pero no queremos darla. Sabemos la localidad, no la queremos decir. Varios expertos en el tema estuvieron hablando acerca de la situación de Piqué y muchos coincidieron. En que este, de plano, no ha sido su mejor año. Mucho se ha mencionado que Gerard Piqué debería de dejar el Barcelona e irse a otro equipo. Pero con todo este escándalo que está viviendo con Shakira, los expertos aseguran que de plano no es el mejor momento. Esta situación de plano ha puesto a Piqué en la balanza. ¿Acaso pesará más su vida privada y todo el escándalo? ¿O su calidad como deportista? Y toda la popularidad que ha mantenido durante muchos años. ¿Qué lado ganará más? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.